Vayamos a Lucas 4, capítulo 4, versículos del 38 al 42, del 38 al 42. En esta porción bíblica aparece el milagro que Dios hizo en la suegra de Pedro y también habla de los muchos milagros que él hizo al comienzo de su ministerio. Según los comentaristas, aquí comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El título de la predicación es, en Jesús hay para todos, en Jesús hay para todos. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios y dice, y esta se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice así. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella e inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Dios añada bendición a su palabra, vamos a orar bendito Dios, le suplico mi Dios, que sea usted hablando a la congregación. Aparte de mí Dios, inseguridades, aparte de mí, palabra deshonesta y ayúdeme Dios en todo momento a poder hablar esa palabra que usted trae para su pueblo. Se lo suplico mi Dios en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Puede sentarse mi hermano, mire, reflexionando en el último versículo, cabe la oportunidad de preguntarle, ¿cuánto usted conoce de Dios? Como dice Ibe, tú eres el Hijo de Dios, ¿cuánto usted conoce? Porque mire, estos dicen, aquí estos son demonios y le tenían miedo y a veces nosotros no le tenemos miedo. Hacemos cada barbaridad y no le hacemos caso, hay muchas recomendaciones en la palabra de Dios y no le hacemos caso. Entonces, la recomendación es que aprenda a reconocer a Dios, a reconocerlo por lo que Él es, ¿verdad? Nos dicen la frase que Él es el Rey de Reyes, nos dicen la frase que Él es el Todopoderoso y no le damos la importancia necesaria. Pero hoy día, con ese montón de dificultades que pueden estar por venir, usted debe de estar preparado, confiar y creer perfectamente solamente en Él. El propósito del mensaje es que aprenda a confiar en el Señor Jesucristo, atendiendo cada indicación que Él ha dejado en su palabra como condición para recibir, para bendición de su vida. Eso es, podríamos decir, fácil, les decía al inicio, según los comentaristas en este capítulo, inicia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, aparece en los primeros versículos la tentación que Él sufrió. Él conocía al Padre y sabía que también Él era el dueño de todo, razón por la cual nosotros siempre debemos de estar buscando de Él, porque si sabemos que Él es el dueño de todo, Él en ningún momento se dejó vencer por las acechanzas del enemigo, en este caso el demonio, el diablo, que le quiso sacar de su posición como hombre, digamos ahí en ese momento, aunque es Dios, pero lo quiso sacar, hacerlo dudar. Así pasa con nosotros, de repente nos quieren hacer dudar acerca del poder de Dios, pero usted, ¿cuánto tiempo ha caminado en el Evangelio, digamos? Ya no puede ser movido, porque ya conoce de la palabra de Dios, ya conoce, ya nadie le puede dar mentira. Entonces, por esa razón, usted siempre debe de encomendarse a Dios para quitar cualquier acechanza del enemigo, porque es la única forma como lo podemos hacer, encomendándonos a Dios, pidiéndole su protección, su ayuda en todo momento, ¿verdad? Para afirmar esta predicación, quiero hablarle acerca de la condición que Dios pide para ayudarlo o para bendecirlo. Hay una sola condición, hay una sola condición, y es creerle a Dios, creer que lo puede hacer. ¿Cuál es su dificultad? No sé, pero Dios sí la conoce. Se nos ha dicho que Dios, que nuestro Señor Jesucristo conoce cada uno de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él está en todos lados, Él conoce todo lo que piensa, y Él es el poderoso, Él es todo. Se nos ha dicho eso, entonces, lo que tenemos que hacer es desarrollar esa parte de nosotros, creer en Dios, creer en cada una de las palabras que Él ha dejado escritas y ponerlas por obra, ¿verdad? Un solo reto o solo un solo compromiso, y el de ese es creerle. Dios lo puede hacer, no tiene ningún impedimento, Dios lo puede hacer, pero depende de nosotros, que seamos obedientes a la palabra, que le creamos verdaderamente. Voy a llevarle, voy a pedirle que vaya conmigo a algunos versículos, para que vaya viendo cuál verdaderamente, que ese es el requisito para recibir el milagro, o para recibir la respuesta de Dios, esa respuesta que usted ha venido a buscar, o está buscando desde hace días, el único requisito es ese, creerle a Dios. Mire, inicie, bueno, le voy a decir que ni lo vamos a ir a buscar, porque usted ya se lo puede, se puede de Juan 3.16. Mire, primero nos dice el amor, nos dice eso, pero después dice, porque de tal manera, y sería bueno que lo repita, vamos a ver, así en unísono, ¿sí? Vamos a ver, hagámosle. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Va? Amén. A Dios sea la gloria. Le digo, en él crea, en nadie más puede poner usted su confianza, solo en nuestro Señor Jesucristo, el creador de los cielos y la tierra, el creador suyo. Entonces, créale y póngalo por obra. Este sí quiero que vaya conmigo, a Juan 11.25. Le vamos a dar una leída. Agarré muchas páginas y me fui muy lejos. 11.25, aquí está. ¿Cómo dice? Esta parte es donde Dios está preparando el milagro en la vida, en la familia de Lázaro. Pero va al 25, el 25 le dice, mire, le dijo Jesús, habían estado discutiendo, hablando acerca de la resurrección, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿La clave cuál es? ¿O el compromiso nuestro cuál es? Creer. Ahí anda con la pata chueca, ahí anda con, no sé, ahí anda con dificultades. ¿Por qué? Porque no cree que Dios puede hacerle el milagro. Mire, por pequeño que sea, usted pídale a Dios y lo va a sacar en victoria. Por, ¿cómo le dijera? Por, por Aragán, no sé, o por… Sí. De repente me quedé en la tienda, me quedé con un producto bien pesado y tenía que subirlo a un estante. Y no alcanzaba mi estatura y el peso del producto no me permitía hacerlo con las dos manos. Yo tenía que hacer con solo una. Y ya sentía que me caía en la cabeza. Solo hice la palabra esta, Señor, ayúdame. Ayúdame a poder alcanzar porque esta pieza solo caiga. Y, bueno, Dios no se hizo esperar, así cayó. Ya me había pasado la primera vez, me caeron unas botellas de agua. Pero esa vez no dije, Dios, ayúdame. Pero en esta ocasión sí. Y creer que Dios lo puede hacer porque yo ya no podía. Ya sentía esos 12 litros en mi cabeza. Pero es eso, va. Le digo por… Y fíjese que no fue por Aragán. Yo andaba a mi escalera y llegó alguien y me dijo, préstemela. Y se la doy y no me la regresa. Y yo ya había terminado y era lo único que me quedaba. Pero de esa forma es que le digo yo, ¿cómo creer? Aunque sea pequeño, porque usted va a hacer eso. Eso es… Sin pedirlo, alguno puede murmurar así. Pero usted no dude de la confianza de Dios. Usted no dude de su relación que hay con Dios. Porque eso es lo que tiene que hacer, mantenerse en esa buena relación con Dios. Y aunque para otros sea risible lo que usted está pasando o pidiendo, para otros. Pero para usted no. Usted siempre encomiéndese a Dios porque usted lo que quiere hacer es salir librado, ¿o no? Salir en victoria en todo. Que no hayan dificultades en su vida. Es lo que quiere. Entonces, siempre encomiéndese a Dios. ¿Verdad? Porque, mire, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, mira, cualquier dificultad puede haber en su vida. Pero si usted cree en Dios, Él lo va a sacar en victoria. Él lo va a sacar en victoria. Amén. El San Juan 1140, ahí está cerca. ¿Cómo dice? Jesús les dijo, nuevamente, va, no te he dicho, como que los vio dudando, va. Mucho nos pasa así. Siempre dudamos. O ponemos en nuestra boca, ay, yo no creo que me ayude, yo no creo que me salga. Pues porque ya está creyendo que no le va a salir. Lo primero que tiene que ver es positivo mismo nosotros. Creer que lo podemos hacer. Creer que vamos a salir vencedores en ese reto. Eso es lo que tenemos que creerlo. Mire cómo dice, terminamos de leyéndolo, y dice, Jesús les dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Cuándo es que vemos la gloria de Dios? Cuando el milagro ocurre, ¿verdad? Entonces tiene que haber siempre confianza en él, que él va a dar la respuesta y seguir y seguir, clamar, clamar, hasta que llegue el milagro. Porque dice que vamos a ver la gloria de Dios. O sea, vamos a ver la respuesta de él. Solo creámosle. ¿Ya? Qué fácil, sí, solo eso. Pero él le dije yo, va a decir usted, qué fácil hizo esto la predica del pastor hoy. Pero muchos le aseguro que vienen dudando de que Dios puede darle un milagro. Y ahora yo le deposito en su corazón, o Dios deposita en su corazón eso. Cree, yo lo voy a hacer. Aquí en este mismo, en este texto que hemos leído en el capítulo 1, en el versículo 1, 37, dice, ¿hay algo imposible para Dios? Pues no hay nada. Y esa es pregunta, es para usted. Si usted conoce de Dios, si usted sabe del poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿hay algo imposible para él? No, solo lo que tiene que hacer es creerle, creerle en todo. En Marcos 9, 23, él dice, si puedes creer, o sea, que despierte ese sentimiento en usted, porque al que cree todo le es posible, dice. ¿Sí? Entonces, ponga en acción la palabra, póngala en acción. ya no solo la lea, ya no solo, ah, no, cúmplala, póngala en acción porque de esa forma va a llegar su bendición. No hay de otras. Mateo 8, 13. Esta es mencionada, esta palabra ahí en Mateo es mencionada para darle respuesta a una persona, a un hombre por una petición que está pidiendo a favor de un criado. Entonces, cuando usted interceda por oración, por alguien, no dude que Dios no va a saber si lo va a hacer. Pero yo voy a orar, no es así. Que crea que Dios lo puede hacer. mire, vaya, leamos ese Mateo 8, 13. Entonces, Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. y su criado fue sanado en aquella misma hora. Imagínese qué curiosidad. ¿A qué hora fue? ¿A qué hora fue? Es que a esa hora estaba orando. A esa hora había doblado mis rodillas y estaba aclamando a Dios y yo creía, tenía la confianza que Dios iba a dar la respuesta. Eso ocurrió ahí. Eso puede ocurrir en esa petición que usted está haciendo por su familiar, su amigo, su hermano. pues puede ocurrir. Lo que tiene que hacer es creer. Vamos a ver otra vez. Lo que tiene que hacer es creer. Creer y caminar con Dios. Ahí vamos. En Mateo que está allí cerca, mire, 9, 28. Jesús menciona la palabra creer para sanar a un ciego. 10, 28. Dos ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo ten misericordia de nosotros hijo de David. Ellos conocían quién era. Usted ya conoce quién es. ¿Por qué no le dice Señor ten misericordia a mí sácame de esta aflicción? ¿Sí? Usted puede. Luego dice 28, 29 y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron sí Señor es lo único es lo que usted tiene que decir o decirle a Dios Señor yo creo que tú lo puedes hacer Señor yo creo que tú me puedes sacar de esta situación yo sé que confiando en ti saldré victorioso de esta así confiar creer en él todo tiempo ¿para qué? para ver la mano de Dios lo vieron miren los ciegos solo con responder sí creo sí creemos y ellos recibieron la vista así es que fácil es poder montarse en eso usted ya tiene trabajada su vida espiritual usted ya sabe quién es Jesucristo usted solo tiene que hacer es aceptar el reto la condición que Dios le pone creer creer en él creer en él en todo tiempo aunque por difícil que sea creer en él porque si es difícil es algo que usted no puede hacer pero él es experto en imposible así es que no deje de creerle ni hacer cosas para que usted pierda la bendición algo que que también puede usted ver cómo es la Jonás estaba de rebelde no quería llevar el mensaje porque sabía que los de Nínime iban a creer y así como creyó el pueblo de Nínime así crea usted mire no sé si está cerca de Jonás vaya y leemos esa porción tenemos tiempo nomás que cuesta encontrarlo yo le voy a decir Jonás está después de Abdías no sé si llegó antes después de Miqueas se lo voy a leer lo tengo es el Jonás 3.5 Nínime se arrepiente ¿por qué se arrepiente? porque creyó porque creía que Dios podía hacer misericordia con ellos podía quitar ese enojo mire lo que dice y los hombres de Nínime creyeron a Dios y clamaron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos y llegó la noticia hasta el rey de Nínime y se levantó de su silla se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínime por mandato del rey de sus de sus de sus grandes diciendo hombres y animales bueyes y oveja no gusten cosa alguna no se les dé alimento ni beban agua sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de sus malos caminos de la rapiña que hay en sus manos quien sabe si se volverá se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de él ardor de su ira del ardor de su ira y no pereceremos se fija ahí está y la clave ¿cuál fue? creerle a Dios creerle a Dios y estos eran los que no o sea no tienen esa comunión con Dios este pueblo pero sabían que con sólo creerle a Dios iban a recibir la respuesta iban a recibir el perdón en ese momento así es que para usted el compromiso es ese aceptar la condición creerle a Dios para poder salir de esa dificultad Dios no pide mucho de nosotros sólo esa acción sólo creerle para poder salir victoriosos que confiemos plenamente en él y dudamos en algún momento podemos podemos perder lo ya ganado no sé si recuerda la historia cuando Jesús le dice a sus discípulos que vayan mar adentro y él se queda afuera la acción que él hace quedándose afuera es ir a orar a una parte alta dice y empieza a orar y los discípulos iban adentrándose al mar de Galilea y de repente empieza a ser un gran viento y él pienso que ve la dificultad y empieza a caminar empieza a caminar y ya cerca que lo ven los discípulos le da miedo y entonces ahí él les dice que no tengan miedo que es yo soy le dice entonces Pedro Pedro le dice si eres tú manda que yo vaya ahí sí creyó y empezó a caminar ¿qué pasó con con él cuando empezó a caminar llegó a él a duda no creo que pueda no creo que pueda caminar se hundió no vaya a dejar de creer en Dios manténgase confiando en él porque es de la forma como va a llegar al final Pedro llegó al final no se hundió porque ¿qué estaba haciendo después? Señor ayúdame ¿a qué decir? mejor confíe plenamente en él para poder salir adelante de su dificultad Dios conoce todos nosotros él sabe cuál es nuestra dificultad lo que tendríamos que hacer es ponerlo plenamente en sus manos mire algo negativo que a veces hay en nuestra vida es que nos enojamos porque a otros le hace un milagro le hace un milagro Dios y a nosotros no no se enoje con Dios seguramente la respuesta va a llegar y y mejor de como usted la está pidiendo porque él está reuniendo todo lo que usted necesite y usted está aclamándolo por una por algo pequeño no pero para decirle va bueno él me está pidiendo sanación pero en su interior tiene malo el estómago tiene malo el ostentino tiene malo el hígado y él está orando en cada una de esas cosas pero usted cree que no le está ayudando usted solo espere el mover de Dios porque él todo lo hace perfecto y por eso solo lo único que tenemos que hacer es creerle y no nos enojemos porque al vecino le dio el milagro y a mí no no se desanime no deje de venir usted siempre venga y busque usted siempre venga y presente su oración porque el milagro va a llegar ¿verdad? todo depende de nosotros todo ¿verdad? todo depende usted decide si obedecer la palabra de Dios o no todo depende de nosotros Dios está presto a ayudarle usted es el que va a atender la condición que Dios dice creer creer que yo lo puedo hacer Dios le dice oye no sé cuál puede hacer su dificultad su problema pero Dios le dice venid a mí en su palabra se lo dice venid a mí todo el que está en dificultad todo el que está en problema todo el cansado todo usted no se ponga a pensar no pero si a mí no me va a ayudar el Señor todo lo va a hacer todo ahí dice venir a mí todo todos por eso por eso le decía la única condición es que usted le crea que sea obediente a la palabra de Dios la mejor decisión que puede hacer es acercarse a él y recibirle recibir de sus bendiciones quiero ver que acompañe vayame a este es Hebreo 416 donde dice que usted debe de acercarse a él confiadamente confiadamente sin dudar acérquese a Dios ahí está ese versículo no lo vamos a leer así lo dejamos dice que usted debe de acercarse a él confiadamente no como voy a ver así de esa forma lo van a golpear porque quieren van a pensar que de chambroso está no vaya confiadamente buscando el favor de Dios sin ningún miedo el propósito de nuestro Señor Jesucristo es ayudarlo ¿por qué? porque él tiene amplia misericordia no importa si falló ayer no importa él lo que quiere es ayudarlo es hacer un bien en su vida es sacarlo de esa dificultad es lo que quiere como que dice usted no pide porque no quiere pero Dios quiere ayudarlo Dios quiere sacarlo de esa situación por eso le digo depende de usted y usted crea en la palabra de Dios lo único que tenemos que hacer nosotros como buenos hijos de Dios es mostrarnos como buenos siervos de él mostrarle a él verdadera humildad y tener una obediencia a su palabra es lo que tenemos que hacer de ahí prepárese porque las bendiciones ahí vienen porque es así Dios así es o sea si ve sus condiciones sus comportamientos y dice no pues él lo merece no hace usted así con sus hijos si usted ve el comportamiento de sus hijos y ve que hace el ánimo usted Dios usted le da Dios nuestro Señor Jesucristo si él ve que nosotros hacemos el ánimo por buscar de él por confiar en él Dios le va a dar su milagro Dios lo va a bendecir con eso muchos sufrimos de problemas todos tenemos problemas y lo que hay que hacer es siempre acercarse a Dios pidiendo ese favor pidiéndolo porque no hay forma mire como hace un bebé cuando quiere la pacha empiece a llorar así así tenemos que hacer nosotros empezar a llorar a llorar a llorar y a Dios tenga miedo llore Dios lo va a escuchar y le va a dar la respuesta que debemos hacer para recibir la bendición de Jesús porque como en ese leíamos que en ese lugar dice que sanó y hizo muchos milagros que podemos hacer ante todo lo que hemos estado hablando creer en el poder de Jesús y leíamos el versículo de Juan 40 va a decir que si cree todo es posible obedecer a la palabra de Dios sin poner ninguna excusa porque somos expertos va que si somos expertos va a poner excusa sí pero voy a orar pero solo Dios cuando nos ponen a orar voy a orar pero solo cinco minutos no gástese todo el tiempo orando hablando con Dios no sea tacaño ore clame a Dios es más como decía el pastor Tito quédese callado que como Dios ya conoce lo que usted quiere le va a dar la respuesta y si tanto es el problema la dificultad y lo demuestra usted con sentimiento llorando también Dios lo va a escuchar así que eso es lo único que tiene que hacer obedecer a la palabra de Dios sin poner ninguna excusa siguiendo cada una de las indicaciones que la palabra que él ha dejado a través de la palabra siga cada una de las indicaciones algo buscar a Dios en todo tiempo no solo en dificultades busque a Dios siempre porque si usted está en necesidades y busca a Dios cuando usted quiere pues por eso se retrasa el milagro porque usted dice es como el semáforo que no le da espacio de pasar a nadie porque está intermitente todo el tiempo está en riesgo ¿por qué? porque no sabe si tiene el derecho o puede pasar o no pasar no con Dios no es así búsquelo búsquelo mire como dice Salmo 34.4 se lo voy a leer ya estoy mal Salmo 34.4 y dice así este no le canto la alabanza para que nos enoje pero este parte de una alabanza dice busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores yo busqué a Jehová y él me oyó y de todo búsquelo búsquelo siempre en todo momento ¿sí? porque en todo momento tenemos necesidad usted no puede dejar de respirar un segundo al menos que sea para una prueba cuando él dice exhale hay una prueba pero no puede dejar porque después cuando ahí está temblando mostrar humildad y no rebeldía ¿por qué le digo esto? mire porque muchos no aceptan las condiciones muchos no aceptan las condiciones pero queremos un milagro pero no aceptan las condiciones si es servidor reniega y de ahí entonces no hace mostremos su humildad ante Dios y no rebeldía y hay un caso que donde está Jesús visita después de que resucita visita a los discípulos y entre ellos no estaba Tomás ¿qué dijo Tomás? yo no creo lo que estamos enseñando hoy aquí es que crea y después ¿qué pasó? fue reprendido porque llegó Jesús cuando él estaba le dijo vaya Tomás ahora porque porque me ves crees y la idea principal de este ser muera es que usted crea que le crea a Dios en todo ¿para qué? para salir victorioso de toda dificultad Dios añada bendición a su palabra y vamos a orar mi Dios Padre Celestial gracias gracias bendito Dios espero mi Dios que sea usted el que haya hablado al corazón de cada uno de mis hermanos ayúdelo Dios con cada una de esas dificultades por pequeña por ínfima mi Dios que sea esa dificultad sea usted su pronto auxilio ayúdelo Dios a salir de esa situación que lo suplicamos en el nombre de Jesús amén y amén bueno